El colorido y el bullicio de las vacaciones agostinas se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19. El desenfrenado aumento de casos positivos limita a las familias salvadoreñas a visitar los diversos destinos turísticos que ofrece el Pulgarcito de América. Tomemos las mejores decisiones para limitar la transmisión de persona a persona. Es increíble que ante una pandemia que ha generado tantas complicaciones, no solo a nivel mundial, sino que también en nuestro territorio, como hemos visto a familiares, amigos, conocidos de alguna manera sufrir por esta enfermedad y no es posible que la población salvadoreña de alguna manera no cumpla las medidas que van a resguardar su salud. Ante la crítica situación, las autoridades realizaron un llamado a la población a quedarse en casa, puesto que han observado aglomeraciones de personas en algunas playas del país y aún más en estas vacaciones. Todos los lugares turísticos, sin excepción, están cerrados. Les pedimos de verdad tener mayor conciencia acerca de lo que significa el COVID-19 y cómo puede contagiarle no solo a ustedes, sino que a sus seres queridos. Alrededor de 50 denuncias todos los días en donde gente que ha alquilado ranchos en las playas, en los lagos, en las montañas, etcétera. La indicación principal es respetar las medidas de bioseguridad y atender las indicaciones de los agentes de la Policía Nacional Civil que efectúan retenes para garantizar la seguridad de la población. La politura está ahí para garantizar su seguridad. Va a estar patrullando siempre con la finalidad de orientar, con la finalidad de asistirlos y que en cualquier momento sea necesario su intervención, lo va a hacer. Por lo tanto, seguimos informando a la señora ministra de Turismo, seguimos informando de las diferentes instancias sobre aquellas personas como también aquellas empresas en algún momento que está incumpliendo. Aquel restaurante o aquel sitio que no está cumpliendo con esa norma, estamos informando. Informo para Punto Noticias, Wendy Rodríguez.